Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Vinimos a reunirnos con la Intendenta para mostrarle la culminación de la obra. Habíamos iniciado, hemos hecho el anuncio, hemos firmado el convenio en su momento, habíamos hecho el anuncio en el anterior aniversario de la localidad y bueno, en menos de un año logramos ya tener todas las 10 cámaras que eran el compromiso inicial funcionando, así que habíamos hecho una primera instalación previo a las elecciones municipales y ahora bueno, están finalmente todas funcionando, así que bueno, la invitamos a la Intendenta para que vea el funcionamiento de las cámaras, cómo están, cómo quedaron, así que bueno, finalmente en menos de un año, una obra que lleva mucho tiempo de un trabajo conjunto entre el municipio y la provincia, el municipio hizo la inversión de fibra óptica dentro de la localidad, también la colocación de los postes y la energía eléctrica y obviamente la provincia coloca las cámaras, hace toda la asistencia técnica y todo el monitoreo desde el centro de monitoreo, desde Sacarlova de Gluche. El centro de monitoreo en San Carlos de Bariloche, lo mismo permite que la respuesta sea inmediata. Absolutamente, porque las cámaras están conectadas con fibra óptica, la llegada de la imagen es absolutamente inmediata y además lo que nosotros tenemos en este centro de monitoreo es el comando y el despacho de los móviles policiales, así que se sumó personal para visualizar además Dinahuapi, así que se trabaja en conjunto con el personal policial y con el despacho de los móviles de las comisarías locales de Dinahuapi, así que la respuesta es absolutamente inmediata. También está creciendo todo el sistema a nivel provincial, ¿no? ¿Qué otras localidades se fueron incorporando? Sí, finalmente hemos logrado culminar la gestión con todos los objetivos que teníamos ya programados, inauguramos el último centro de monitoreo físico que teníamos previsto en la gestión, que era el de Río Colorado, con todas también sus cámaras funcionando, que lo inauguramos hace muy poquito, y luego todas las cámaras de monitoreo que ya teníamos adquiridas, están todas colocadas en su totalidad, así que bueno, la provincia siguió sumando a los centros de monitoreo, regionalizando también como era la idea, sumando personal, y además digo de la tecnología que se incorporó, sumado a que se creó el escalafón propio del Río Negro Emergencias, con lo cual dentro de la Policía Río Negro hay un escalafón que permite que el personal pueda tener su carrera policial dentro de la institución, la nueva currícula para el ingreso también del personal 911, que va a tener que hacer un curso de 9 meses previo a iniciar, que va a tener un montón de materias que hasta el momento no tenían, entre ellas idioma inglés, portugués, salud, asistencia, va a salir con el curso de operador en seguridad, así que bueno, se ha hecho una gran inversión en términos de capacitación y en términos de tecnología, así que bueno, culminamos la gestión con todos los objetivos, en este caso cumplidos hasta la fecha. ¿Sabés por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Gracias. 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 Gracias.